En los últimos días se ha estado observando, según los estudios, que la mayoría de jóvenes no tienen ningún trabajo. Las señoritas están saliendo embarazadas de 12, 14, 16 años. ¿Cómo la Iglesia Católica se proyecta con la juventud? Buenos días, Nancy. Buenos días a amables televidentes de TV San Marcos. Sí, en efecto, como usted lo dijo, soy catequista de la Iglesia Católica. Actualmente los jóvenes están ocupando un papel muy importante en lo que es la Iglesia, ya que ellos son el futuro de nuestro país. Se están dando muchos problemas a nivel nacional por los embarazos prematuros, pero esto más que todo es problema debido a la falta de orientación, falta de educación sexual de parte de los padres. Actualmente la Iglesia Católica tiene bien llevar la catequesis a todos estos jóvenes. Nosotros trabajamos en base a los sacramentos de la Iglesia, desde el bautismo a la confirma, la primera comunión, etc. Todos los sacramentos que maneja la Iglesia. Ahorita yo estoy manejando un promedio de 45 jóvenes que se están preparando para recibir el sacramento de la confirma. Ellos están recibiendo la formación acerca de este sacramento, pero como este sacramento también se puede socializar con el problema que está viviendo nuestro país, muchos jóvenes están recibiendo la formación espiritual y la formación moral para evitar este problema que tiene Honduras actualmente, que es el embarazo prematuro, los jóvenes en drogas. Son temas que tocamos todos los domingos con los jóvenes y que sabemos de que con esta formación, pues ellos en su cabecita va entrando ese mensaje que Dios les manda, que es que amen a su cuerpo porque es templo donde mora y habita el Espíritu Santo. ¿Cuántos jóvenes están perseverando actualmente en la Iglesia Católica? La verdad es que la Iglesia Católica está dividida en un montón de grupos. Actualmente la pastoral juvenil está manejando un promedio de unos, sin ser un poco exagerado, está manejando un promedio de unos 150, 180 jóvenes que están repartidos en diferentes comunidades que nosotros llamamos comunidades juveniles. Estos jóvenes se reúnen una vez a la semana recibiendo temas de formación para la juventud, que siempre vienen señalizados y siempre vienen acorde al problema social que se vive en Honduras. También están los jóvenes de Confirma, que son un promedio de 45 jóvenes. Están los jóvenes que están en prejuvenil y están los jóvenes que están preparándose para el sacramento del bautismo. Estamos hablando que es un promedio más o menos como de unos 300 jóvenes que están perseverando actualmente en la Iglesia, en la catequesis y esto pues nos ayuda a que estos jóvenes sacarlos un poco de la calle, sacarlos de las drogas. Para poder llegar a esta instancia, pues los jóvenes están participando en diferentes retiros. ¿Hay algún requisito para pertenecer a estos grupos? Pues el único requisito que usted tiene que tener para pertenecer a un grupo juvenil o para pertenecer a la Iglesia Católica, el único requisito es decir sí, sí a Dios, sí a su voluntad. La Iglesia Católica, católico significa universal, que es para todos. Las puertas están abiertas, todo joven que quiere buscar a Dios y quiere cambiar su vida y enderezarla puede hacerlo. Hay muchos jóvenes que actualmente han salido de drogas, han salido de la calle, gracias a los retiros juveniles que se están haciendo desde hace muchos años atrás y muchos jóvenes que han perseverado en la vida. Yo soy un caso de ellos, yo recibí mi primer retiro en 1987, de ahí tomé la decisión de servir a Dios y de trabajar con jóvenes. Y no solamente en la Iglesia, sino que también trabajamos con jóvenes en lo que es el área deportiva. Invíteme así brevemente a todos los jóvenes para que vengan, que vengan a la Iglesia. Jóvenes, yo les pido, en el nombre de Dios y de la Virgen María, que busquen a Dios ahorita que son jóvenes. Busca al Señor en tu juventud y tendrá largos días. Háganlo. Honduras necesita cambiar, Honduras necesita ser un país que no haya corrupción. Y la única manera de abatir esta corrupción es enseñando a nuestros hijos desde pequeños a que amen su patria, a que amen lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios creó con sus manos, que es esta Madre Tierra. Que lo amemos, que conservemos el medio ambiente, que respetemos y honremos a nuestros padres, que estudiemos y nos esforcemos cada día por ser mejores. Joven, el mensaje es para que sigas adelante y triunfense la vida.